Música La idea citera que nos visita aquí en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia aquí en los jardines de Vivero, nos trae su novela como Arena entre tus dedos que ha sido publicada en la colección de novela histórica Gadea, bienvenida Muchas gracias por recibirme Un nombre tanto peculiar, ¿no? Bueno, Juramento de Santa Gadea Juramento de Santa Gadea, El Cil, Valencia, bueno, aquello era Burgos Sí, bueno, en realidad toda mi familia son de Pontevedra, o sea, vienen más de allí pero sí, es un nombre peculiar, es un nombre muy habitual y aquí es apellido, además Y aquí es apellido, sí, sí y además una novela un tanto especial como Arena entre tus dedos que habla sobre un personaje valenciano y fascinante y desconocido por honor público como es Margarita Ruiz de Liori Sí Presenta a Margarita Ruiz de Liori para aquellas personas que no... Bueno, Margarita fue una mujer excepcional que además tuvo la suerte de vivir en una época excepcional, ¿no? Como fueron los años 20, los años 30, los años 40, ¿no? Y Margarita era una mujer que empezó siendo una mujer de su tiempo es decir, noble, perteneciente a una familia aristocrática con muy buena posición social, económica, casada, en su casa, cuidando de sus hijos y de repente rompe con todo y rompe con todas las normas que existían y decide irse, abandonar a sus hijos, abandonar a su marido que era algo impensable o sea, hoy en día chocaría que una mujer abandonara a sus cuatro hijos imagínate en los años 20, fue un escandalazo Sí, pero luego le colgaron un estigma Claro, Valencia le hizo... bueno, fue causa de ostracismo total Valencia le cerró sus puertas pero ella fue una mujer que siempre supo reinventarse y aparte, ella era una mujer que perseguía la gloria y la fama y que para conseguirla estaba dispuesta pues a ciertas cosas que no todas las mujeres de su época estaban dispuestas como por ejemplo ese ostracismo social Pero sí que hubieron algunos casos, ¿no? Bueno, es que tampoco quiero desvelar el intrínulo de la novela Y también algunos casos que han pasado ahora a la novela recientemente Sí, la verdad es que la novela ha tenido... o sea, Margarita Ruiderio ha tenido una historia que además coincidió que cuando salió la novela en la serie El Caso, que salía en televisión española hablaban en un capítulo de... en una de las series de ella pero realmente porque tuvo... sobre todo al final de su vida ocurre un suceso muy particular que es una parte muy truculenta de su historia y que yo lo que he pretendido con el libro era un poco a través de toda la novela entender, aunque no lo pudieras justificar entender el porqué ella actúa de una determinada manera en un momento determinado ¿Cómo te llegó Margarita a tu vida, Gadea? Pues Margarita me llegó porque yo estaba buscando un tema para escribir una novela histórica y un día tomando café con mi tía me dice Oye, ¿tú no conoces toda la historia que sucedió con Margarita Ruiz de Liori? Toda esa parte casi de novela negra porque más que histórica, que el libro sea una novela histórica tiene toda esa parte oscura, ¿no? Porque además Margarita es una mujer de claroscuros es una mujer que se mueve siempre tiene como esas dos vertientes y ahí fue como la conocí y escarbando un poco encontré detrás toda una historia fascinante que era digna de un guión de Hollywood Y ahí Planeta Bueno Pero nada, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta aparte tengo la suerte de que todos los lectores me dicen que les gusta que les resulta muy amena porque al final una novela lo que tiene que ser es una novela amena una novela fácil de leer que sea, creo que es con un lenguaje sencillo y sobre todo con una historia apasionante detrás una mujer que vive en tantos países y hace tantas cosas ¿Qué fuentes has tenido que utilizar? porque recientemente, bueno, recientemente, ahora un par de años se presentó aquí en la Feria del Libro de Valencia de un psiquiatra valenciano como es Cándido Polo hizo una biografía de Margarita Ruiz de Liori que la volvió a poner en primera plana y compó algunos titulares de periódicos Bueno, la biografía de Cándido ha sido fundamental porque, claro, él hizo una psicobiografía que contó con la ayuda de la familia con acceso a toda esa documentación psiquiátrica de cuando ella estuvo ingresada en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel en fin, él también ha tenido acceso a una documentación muy exhaustiva entonces su libro sí que es cierto que ha sido una base importante a la hora de construir el personaje pero no lo único o sea, he recorrido a hemerotecas he recorrido a un montón de bases de datos y de todo porque además, era una mujer que curiosamente su rastro se perdió o sea, su memoria fue como si nunca hubiera existido y recuperar ese personaje en algunas partes... No tenía que leer mucho entre líneas sobre todo porque la vida de Margarita funciona en base a rumorología era una mujer que era tan excéntrica en su época que alrededor de ella se construyó todo un mundo de rumores cuando vivía en Albacete se decía que en su casa se hacían misas negras se hacían orgías que había nazis que había marcianos del planeta Humo o sea, tú imagínate entonces, eso hay que pulirlo claro, toda esa paja hay que pulirla intentando encontrar lo que sea más coherente con ella, con su historia y con su realidad ¿Qué nos aporta Margarita Rui de Liori? Yo creo que una mujer reivindicativa en una época en la que las mujeres todavía no conocían el significado de palabras como feminismo, libertad e independencia en eso, con una parte de contraste y es que fue una mujer muy egoísta en muchos sentidos pero bueno, yo creo que esa dicotomía es lo que construye esa mujer fascinante que fue Margarita ¿Cómo ha sido el trabajo de escritura? ¿Ese proceso de escritura de esta novela? El trabajo ha sido largo y complicado porque contando con poca documentación tenías que construir un personaje con una profundidad increíble y entonces ha sido largo pero también ha sido muy satisfactorio y muy ameno porque claro, ibas descubriendo una mujer con tantas facetas que al final... Y ibas poniendo personajes de ficción para que ella avanzara ¿No? Perdón y aparte ella tuvo la suerte de históricamente coincidir con hombres como Henry Ford o como Manuel Aznar el abuelo del futuro de José María Aznar claro, hombres en su época que marcaron primo de Rivera entonces eso también te ayuda a construir una historia maravillosa Un momento histórico en el que ve a Margarita que también hay otras mujeres fascinantes lo hemos dicho Sí en la novela y además que está muy bien que se rescaten estos personajes femeninos que lo tuvieron tan duro y que se pusieron el mundo por Montera para rescatarlos para la sociedad actual y los lectores actuales Gadea Fitera un placer haber hablado contigo como arena entre tus dedos y por haber rescatado un personaje tan fascinante como el de Margarita Ruiz de Liori un personaje que tanto tiene que ver con los valencianos Gracias Mucho éxito con el libro y ¿se ha quedado en tu casa todavía? ¿o Margarita ya se fue? No, Margarita ya se fue Ahora y otra Ahora y otra Ahora estamos ya en pleno proceso de creación Si Dios quiere para novedades tendremos un nuevo libro Venga Pues lo leeremos con mucho placer Gadea Fitera Muchas gracias 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 Gracias